Cinco meses después de un tiroteo en Overtown que acabó con la vida de un cubano, el presunto responsable compareció en corte. Y allí también estuvo la hija del hombre víctima. Miguel S. Esteban nos va a contar ahora todos los detalles en este caso. Miguel. Así de buenas noches. La policía dio con el sospechoso gracias al testimonio de testigos, imágenes de vigilancia y también por medio de datos del celular. Para hoy yo hablé con la hija de la víctima, me dice que esto le da un poco de justicia y era precisamente la noticia que estaban esperando. Siempre buscaba la manera de hacer de la situación algo más divertida. Así recuerda Jennifer Sánchez a su padre cinco meses después de su muerte. Eduardo Sánchez, de nacionalidad cubana, fue baleado a solo metros de donde vivía, en el estacionamiento de esta comunidad de apartamentos ubicada en la cuadra 365 del noroeste con la calle 8 en Overtown. Hoy el acusado de dispararle sin provocación alguna, quien fue identificado como alquijari James Albert, compareció en corte. El joven de 19 años fue arrestado este miércoles y según la policía, confesó haber cometido el homicidio. Anoche recibí la llamada de los policías diciéndome que habían realizado un arresto y empecé a llorar con lágrimas de alegría porque no podía creerlo. Vengo orando mucho y soy feliz de que después de todos estos meses tenemos a un sospechoso bajo custodia. Él allí vivía, pero hasta allí no sé más si él tenía enemigos o no tenía, no sé. Aquel 20 de abril, vecinos escucharon de cuatro a cinco disparos. Oficiales dicen que Sánchez fue encontrado con varias heridas de bala al interior de un automóvil y pese a ser transportado al hospital Jackson Memorial, falleció. Por su parte, el sospechoso ahora enfrenta un cargo de homicidio en segundo grado. De momento, las autoridades continúan su investigación y solo le han dicho a la familia que fue un acto aleatorio que salió mal. Sin embargo, la captura le extrae un poco de paz. Él es recordado de muchas maneras. Tengo sus cenizas aquí en la casa. A mi papá le gustaba tomar, tener su bebida y música. Yo le hablaba. Él era muy chistoso, muy dadivoso. Daría lo que fuera por ayudar a otros. El acusado permanecerá arrestado sin derecho a fianza aquí en la cárcel TGK a la espera del inicio de su juicio. Mañana viernes tendrá que presentarse de nuevo ante un juez diferente. Es toda la información que tengo reportando en vivo. Soy Miguel Sandy Esteban. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.